Muchas gracias a todos, gracias por recibirme, me he encontrado gente de Colima en varias ciudades del país, que va a ir a Colima, sí, claro que sí, como que dudan, ¿por qué dudan pecadores? Confíen en el niñito Jesús. Bueno, lo que más me ha gustado es el recibimiento de la gente, toda la gente es muy amable y pues se me hace muy moderno, la verdad, cuando llegué pues había zonas un poquito, pues como en todas ciudades, pero la verdad veo que hay mucho progreso, hay mucho casa bonita, negocios muy bien equipados, muy lindo y la comida exquisita. Ahorita comimos comida gourmet, en la mañana la clásica torta de lomo y los sopecitos y pues muy rico. No, pues miren, garantizado que se van a divertir, es la iglesia católica que les cae en el bar, porque los pecadores ya no van a misa, dicen, ah, no vas a misa, pues estás muy a gusto tomándote tu caguama, ¿verdad? O sea, arrepiéntete pecador, porque ya te llegó la santa inquisición, pero se divierten, la gente sale encantada, o sea, en todos los lugares que me he presentado, no ha habido gente que no le guste el show, aplaude, sale contenta, hasta con premio, como les digo. Les va a doler, pero les va a gustar, y hasta premio se van a llevar. Aquí traigo los premios, miren. Ah, eso, eso es de parte del dueño, eso, yo, yo, yo los premios que traigo son religiosos, traigo el niñito de Atocha, miren, miren qué bonito, para que traigo crucitas, la cruz de salud, la de Conchita Armida, la que trae la palomita, y trae el corazoncito, traigo pulseritas de San Benito, la roja, y rosarios, traigo tres rosarios para los pecadores, para los que mejor participan, para los verdaderos convertidos, porque le digo, ¿estás arrepentido? Pues es como si le ponen un cuchillo, sí, y nada más le quitan el cuchillo, vamos a darle rienda suelta otra vez al pecado, o sea, realmente ver la gente que sí, que sí salió llorando de arrepentida de sus pecados, ten tu rosario, precioso, aquí está tu premio, aquí los traigo, miren. Aquí están los rosarios, ah, y están hechos con pétalos de rosa, están hechos con pétalos de rosa, huelen muy bonito, entonces, pues participen, aquí queremos que participen. Ahora, pues pregúntenle aquí al dueño del bar. La dinámica va a ser de 10 a 11, va a estar conviviendo la señora católica, pues con los niños que quieran tomar sus fotos, o un video, desde 10 a 11 vamos a hacer esa dinámica. Posteriormente, como a partir de las dos y media, o en tres horas, a la hora de estar en show, que va a durar más o menos una hora. Una hora. La dinámica, la dinámica, puede ser la señora, entonces, hay que pedirles que sí llegue temprano la gente para que se la pase bien, sobre todo que estén cómodos a la hora de estar. Porque no va a haber fotos después del show, ¿eh? Porque la señora católica y su manager tenemos que estar en otra ciudad, entonces sí vengan temprano para las fotos. Porque después del show no hay fotos ya, no hay nada. Sale la señora católica con sus maletas y central, camionera, lugar, no, hay que regresar, como la piedra esa. Ahora estaba muy caliente, pues digo, si traigo poliéster, o sea, ahí se queda pegado el poliéster y por eso no me resbalé. Pero, sí. Ah, es un show con música. Traigo mi bizarrap. O sea, no nada más Shakira tiene bizarrap. Yo tengo el mío. El show es musical. Es musical y la misma, y es este como cabareteado, porque aquí la gente participa. También hay un pedacito de stand-up, unos 10 minutos de stand-up, donde se sacan parte de los videos más virales que están en las redes de Doña Católica. Y ahí, pues, también la gente se divierte porque les hago reflexionar y la gente se ríe y se queda, unos se quedan, y otros le digo, ay, mira, tú muy santo, tú muy santo, aquí están tus pecados, pásale pecador. Y toda la gente grita, pasa pecador, pasa, pasa pecador, pasa. Porque aquí todos somos pecadores. El más santo, el que se dice más santo, pues hay que verle, mire, tan solo con verlo. A ver, pásale. Y ahí lo analizamos. Le sacamos una radiografía entre toda la gente. Pero se lleva su premio. O sea, va a sufrir, pero ya va a salir este, con premio y todo. La verdad, no se me parece infierno. Yo, Mexicali es más caliente, Culiacán es más caliente y este clima me agrada porque yo andaba a poquillo mala de la garganta. No es un clima que quema la piel, que caen los rayos. Es como húmedo. Entonces, no me molesta en lo absoluto. Hay lugares donde si Monterrey es más caliente, ahí sí para que ven, Zacatecas está haciendo mucho calor también. Y ahí el sol sí quema porque aquí hay mucha vegetación y los árboles protegen de esos rayos quemantes del sol. Aunque sí sería bueno que salgan a partir de las 4 de la tarde. Porque ahorita los rayos ultravioleta están muy fuertes. Lo están anunciando. O que usen bloqueador, que usen su paraguas, que usen su sombrero, que no anden tanto en el sol porque les puede dar cáncer. Son recomendaciones de los médicos. ¿Perdad? ¿Ustedes han hecho algunas canciones que le han ayudado al mundo? ¿De que se van a publicar? Claro que sí. Tengo dos canciones que le cambié el nombre y tengo tres canciones que el Espíritu Santo me inspiró. Ahora también vamos a cantar una canción que ya viene Pentecostés. Este domingo es día de Pentecostés. Y vamos todos a cantarle al Espíritu Santo. Pero vamos a bailar. Es sorpresa. Es una canción muy bailable. Y pues aquí vamos a cantarle las canciones compuestas al Niñito Jesús. La canción de Despacito, adaptada al Niñito Jesús. Y la canción de Estás Bien Buena del General, adaptada al Niñito Jesús. O sea, porque son canciones pecadoras que denigran a la mujer. A ver, ¿usted por qué anda de hecho? Aquí deben andar de falda larga. Puras mujeres coquetas hay aquí. No es pretexto. Mire, esta túnica es delgadita. Se pone un vestidito abajo de algodón y mire, santo remedio. No enseño nada. Porque si no, los voy a mandar en cenada. Porque en cenada significa la que no enseña nada. Y los que no creen en Dios, los voy a mandar a Tijuana. Porque ¿dónde está Dios? En Tijuana. En Tijuana. Arrepiéntase, pecadora. Son. Ay, no, ¿qué les puedo decir? Son como los regalos. Muy bonitos por fuera. Pero adentro, ¿cómo estarán? Son un carboncito. Ah, no. Es que los pecadores dicen, estoy negrito porque tengo la camisa negra. Pero adentro tengo el diamante, dicen. Tú escárbale y adentro vas a encontrar el diamante. Pues sí, porque el diamante es Dios. Y Dios vive dentro de nosotros. Somos unos carboncitos. Aunque estemos muy guapos por fuera, el pecado no deja atraer los rayos del sol. Pero adentro tenemos el diamante, que es Dios. Si nos pulimos y hacemos caso a la palabra y nos arrepentimos, al rato somos ese diamante. ¿Verdad? No diamante, somos diamante. Diamante. ¿Cómo ven? Aquí los esperamos. Muchos medios de comunicación aquí vienen. Y usted es la primera que voy a pasar aquí a exorcizarla, señorita. ¿Eh? Y luego, déjenles digo, los castigos sí duelen. Aquí nada de que le hago ahí al payasito. Ay, te dolió, mija. No, órale. Ahí te va el látigo. No, no se crean. Sí les duele poquito. Porque, pues, es que también tiene que doler. ¿Qué dice la canción? Sin dolor no te haces feliz. O sea, para que valoren algo tiene que doler. Tiene que costar. Por ejemplo, un profesionista. Si le hubieran dado las calificaciones a cambio de botellas, es lo mismo a uno que se quemó las pestañas, que no fue a fiestas, que pagó, que sufrió. Va a valorar el mismo título a aquel que le regalaron la calificación, a aquel que le costó. Aquí les va a costar su conversión, porque aquí van a salir blancos como palomas. Traigo oraciones que limpian el alma, oraciones efectivas y cortas. Va a haber bautizos, va a haber bodas para todos esos pecadores que viven en la maciota. O esos que tienen, el novio no se le ha, ya tiene cinco años de novio. Y la muchacha, ay, a ver cuánto me ve el anillo. Aquí traigo anillos, pecadores, para que no haya pretexto. Se los voy a regalar, no se los voy a vender. Aquí, íncate, pecador. Y el bizarrar me pone, ¡qué pasa el desgraciado! Porque, ¿qué dice San Malaquías? No abandones a la compañera de tu juventud. Muchos duran cinco o siete años y no le piden el anillo, porque están esperando la mujer de su vida. Que pase una caderona y una cinturita, y luego es una tuneada, que ni siquiera es natural. Y luego, a veces ni es ruca, es un ruco. Y ande, le dejó a su novia de toda la vida. Por el, la ruca no era ruca, me salió ruquito. Entonces, aquí no vamos a permitir que eso pase. Traigo anillos. Para los que se bautizan, traigo el bolo, traigo agua, traigo agua, agua bendita real. No es agua, no es agua de, ay, ciel, o electropura. No, es agua bendita, para que les caiga todo en los pecadores y salgan purificados. Y más sorpresas, porque no, no, no. Si quieren saber qué más, pues vengan al show. Y paguen aquí sus bebidas, paguen aquí, compren, compren, consuman, ¿verdad? Y quien mami, te excluye, para que se diviertan. No, 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 no. Y el partido no lo vamos a pasar, pero en este partido de reformación todavía hay piedras disponibles. Pues vengan, la verdad que les va a gustar. Gracias.